Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí con el lanzador Jeff Villan, señores, un espectáculo. Primero, bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista. Y yo recuerdo que yo tiempo, cuando no había ningún peso en el proceso, muchos dudaron de mi talento, y es por eso que hoy comprendo que hay que tenerlo, coco, pa' pasar por el desierto, yo sí me entiendo. Y yo recuerdo que yo tiempo, cuando no había ningún peso en el proceso, muchos dudaron de mi talento, y es por eso que hoy comprendo que hay que tenerlo, coco, pa' pasar por el desierto, yo sí me entiendo, yeah. Como Jeff Villan, lo hacen el no bueno, subí a la lomita, poné par de cero. Estamos en goceo de enero a enero, lleno de humildad, desconectando el ego. Jocullosos de los míos, porque nunca se doblaron, fueron pocos panas míos que conmigo se quedaron, gracias a la vida me he enseñado. A caerme muchas veces, pero aquí estoy levantado, y quién diría que tamborero o artista pasaría, yo sabía que el crossovia muchas mentes explotaría. Papá Dios me dio una profecía, que de este mente más poco a poco yo conectaría. Mucha gente falsa me dieron la espalda, muchos prometieron y no hicieron nada. Si no me dio la mano cuando estaba en pagar ruedas, es durísimo que yo ahora estoy en alta. Mucha gente falsa me dieron la espalda, muchos prometieron y no hicieron nada. Si no me dio la mano cuando estaba en pagar ruedas, es durísimo que yo. Y yo recuerdo aquellos tiempos, cuando no había ningún peso en el proceso. Muchos dudaron de mi talento y es por eso que hoy comprendo que hay que tener los cocos pa' pasar por el desierto. Yo sí me entiendo. Y yo recuerdo aquellos tiempos, cuando no había ningún peso en el proceso. Muchos dudaron de mi talento y es por eso que hoy comprendo que hay que tener los cocos pa' pasar por el desierto. Yo sí me entiendo, yeah Como Jeffrey Allen lo hace en el noveno Sube a la lomita, pone par de cero Estamos en goceo de enero, enero Lleno de humildades, conectando el ego Gracias a los míos, porque nunca se doblaron Fueron pocos padres míos, que conmigo se quitaron Gracias a los míos, me han soñado A caerme muchas veces, pero aquí estoy levantado, yeah Oh, ahí está el salto Muchas gracias hermano Un mensaje a la fanaticada para finalizar Que tú sabes que eso no puede faltar No, un saludo para todos los fanáticos de La Estrella Y además de los demás equipos Gracias por el apoyo que nos dan Y que sigan apoyándonos, que lo que falta es mucha estrella Mucha electricidad Yeah Our room is our romance Our room is our romance Yeah, 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 yeah Mm, yeah Background music Background music Yeah, 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 yeah Ey, yo, Bugatti Yeah, yeah Mm, yeah, yeah Ellos ya en el micro Yeah, yeah Yeah, yeah Mm, yeah Yeah, yeah En los controles Mm, yeah Yeah, yeah Como ellos se paran ahí también a hacer lo de ellos Salimos a dar lo mejor de uno Vamos a verlo